Luquería, Diana me va a hacer el pelo de mi vida, si deseablo. Siempre lo hace, eh, cuidado. Y bueno, pues así, en sus manos estamos. ¿Y alguna más palabras? No sé qué decir. Bueno, es que a ella le gusta estar detrás de las cámaras. Vale, pues voy a hacer una secuencia, si puedes, rápida. ¿Unas palabras? Hola, cámara, aquí estamos, a ver si grabas bien, eh. ¿Una palabra, Raúl? Hola. Aquí está la foto, mi hija. Señorita, señorita, latín. ¿Objetivo o te presento objetivo? Sí, mira. Vamos a esperar el ritmo.